La clave para una buena relación de pareja es la comunicación. Yo soy uno de los que discrepa de eso. No creo que la comunicación sea la clave. Creo que en muchos aspectos la comunicación es un síntoma. Voy a explicar por qué. Hay gente que es capaz de expresar con toda claridad lo que están sintiendo. Hay algunas culturas especialmente donde logran decir con toda claridad lo que quieren, lo que sienten, lo que piensan. Yo vivía algunos tiempos en Argentina y si ustedes van a Argentina, que es una comunidad italiana muy grande donde se ha producido una mezcla cultural muy interesante, uno observa que la gente es capaz de gesticular, de hablar, de expresar, de decir y de sacar todo. Sin embargo, hay tantos problemas de pareja como en cualquier otro lugar. De pronto he encontrado otras comunidades, recuerdo haber estado en un lugar de Ecuador, donde la gente es más callada, más silenciosa, no logra expresar tanto y tiene igual cantidad de problemas. Uno de los aspectos que va a ayudar y va a colaborar es aprender a comunicar. ¿Pero qué tenemos que aprender a comunicar? No solamente tenemos que aprender a decir las cosas. Y ahí es donde tenemos que aprender el sentido de la comunicación correcta en una pareja. En psicología se habla mucho de asertividad. La asertividad es la capacidad de decir lo que yo estoy queriendo decir, pero sin humillar, sin ofender, sin exaltar la voz, sin utilizar expresiones hirientes, pero decir con toda claridad lo que estoy sintiendo, lo que a mí me parece que no es correcto, lo que a mí me parece que es correcto también, etc. ¿Qué carecen algunas parejas? No carecen de comunicación, carecen de asertividad, que son dos cosas diferentes. Muchas parejas empiezan a tener conflictos de comunicación, no porque no se estén comunicando, sino por la manera en que lo están haciendo. Cuando se enseña asertividad, se les enseña a las personas. En primer lugar, elige el momento adecuado. Hablar a las dos de la mañana cuando las personas están cansadas no es una buena idea. Hablar en las mañanas es una buena idea. Hablar en un lugar neutral, es decir, que no sea tu casa, que no sea el dormitorio, sino hablar en un restaurante, hablar en un parque, donde tengas la posibilidad de ser contenido de alguna forma por la presencia de otras personas, también es una buena idea. Escribir previamente lo que vas a decir para decirlo de tal forma que no vayas a herir, también es una buena idea. Hablarle al espejo pensando que le estás hablando a tu esposo o a tu esposa, tampoco es mala idea, porque de alguna manera te prepara para lo que vas a decir. ¿Qué es lo que es una mala idea? Decir lo que estás pensando sin medir tus palabras, sin medir tus expresiones, y finalmente eso es como soltar plumas de ganso que finalmente las quieres retener, las quieres buscar después, pero ya lo soltaste. Si dijiste una mala palabra, si dijiste una expresión hiriente, si utilizaste una forma de expresión que finalmente termina siendo descalificadora, por mucho que pidas perdón, por mucho que te arrepientas, ya el daño está. Y lo que se dijo no lo puedes retirar. Aunque pidas perdón, es necesario el perdón. Aunque te arrepientas, ya vas a haber hecho mella en la relación. Por lo tanto, comunicar no es suficiente. Es necesario aprender a ser asertivo. Es necesario aprender a decir las cosas de tal forma que digamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, sin herir, sin ofender, sin humillar. En algunos casos graves, si no se sabe hacerlo, es necesario pedir ayuda a un profesional para que te guíe, para superar otro tipo de cosas. Porque algunas personas se bloquean y dicen cualquier cosa. Y en ese decir, van destruyendo la relación. La relación de pareja se construye. La comunicación es un elemento, es vital. Sin embargo, aquí lo que importa es aprender a ser asertivo, comunicar con tranquilidad, sin ofender, usando las palabras correctas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.